Los cuatro lados están quebrados, ¿por cuál lo pongo? Hola, mi nombre es Abel Pérez, requinto y primera voz en Armados de la Sierra y representante. Y pues nuestro optimismo es que la agrupación llegue a pisar grandes escenarios, como lo que es nuestra meta, nuestra intención es llegar a todos los estados nacionales aquí de Estados Unidos y de nuestra República Mexicana, eso es gran parte de nuestro sueño para la gran agrupación de los Armados de la Sierra y de antemano cosechar muchos éxitos en el futuro y seguir generando más música para toda nuestra raza bonita y ojalá que les guste y les encante nuestra música, por siempre y para siempre. Ahora, ¿quién pudiera decir usted?